En el aeródromo Teniente Julio Gallardo de Puerto Natales, se realizó la recepción de dos nuevos vehículos de última tecnología, adquiridos gracias a una inversión conjunta entre el gobierno regional y la Dirección General de Aeronáutica Civil, DGAC, por un monto cercano a los 1.600 millones. Carlos Madina, Director General de Aeronáutica Civil, DGAC, destacó que estos vehículos mejoran significativamente la seguridad operacional del aeródromo, beneficiando tanto a las aeronaves como a los pasajeros y al personal que transita por el lugar. Bueno, tal como lo señaló el señor Gobernador, efectivamente estos dos vehículos, tanto el vehículo de servicio de extensión de incendio como el barrenieve, aumentan las capacidades y mejoran la seguridad operacional para este aeródromo, tanto para la operación de los pasajeros, las aeronaves y la gente que transita día a día en este lugar. Importante porque le da continuidad al servicio independiente de la época que se estaba viviendo. De todas maneras, respecto al barrenieve, la capacidad de respuesta va a ser mucho más ágil que en otras oportunidades, por lo tanto las capacidades para que el aeródromo esté en tiempo más rápido funcionando va a ser mucho más ágil. Bueno, si ustedes pueden ver las capacidades del barrenieve, el tamaño de su pala, el complemento que trabaja junto la pala con el barredor, permite una, con menos pasadas por la pista, tenerla en óptima funcionamiento. Importante también el trabajo en cuanto a la seguridad con esta nueva adquisición también. De todas maneras, este vehículo que ustedes están viendo a mi espalda, efectivamente mejora las capacidades, una respuesta ante algún tipo de incidente que vamos a tener con alguna aeronave. El gobernador regional, Jorge Flíes, subrayó que esta inversión permite al aeródromo de Natales operar durante todo el año, contribuyendo a la seguridad y continuidad del servicio. Y tener en Puerto Natales, primero, las capacidades de estar funcionando todo el año. Y segundo, un tema elemental que es fundamentalmente la seguridad, es un tema en eje para el gobierno regional. Y así, este vehículo que está a mi espalda, junto con el aporte que ha hecho de forma significativa la Dirección General de Aeronáutica a través del barrenieve, hace que hoy día el aeródromo o el aeropuerto de Puerto Natales tenga probablemente los mejores equipos dentro de la región para el ámbito de seguridad. La capacidad de respuesta, me contaban los funcionarios de la DGAC, es extraordinaria del vehículo que hemos comprado y que hemos respaldado como gobierno regional, más de 1.600 millones de pesos. Aparte de los importantes recursos que la DGAC, a través de sus funcionarios que permanentemente se han estado incorporando a los sistemas de turno y de resguardo, con el equipamiento que ustedes pueden ver, el mejor tranquilo, en un espacio que para nosotros es fundamental. Dar conectividad a la región, a la provincia y a la comuna de Puerto Natales. Nicolás Cárdenas, operador del servicio, señaló que la adquisición era muy necesaria, ya que los vehículos anteriores tenían más de 20 años de antigüedad. Esta adquisición fue muy necesaria y llegó justo a tiempo, ya que los carros con los que contamos, lamentablemente son de hace más de 20 años, del año 80, 81, quedó un carro fuera de servicio y esta adquisición llegó a complementar este aeropuerto. El principal objetivo es el doble de agente extintor que tiene, que son 12.500 litros de agua y eso nos puede complementar para que por fin este aeropuerto pueda recibir aeronaves de acuerdo a la categoría que les corresponde. Bueno, este tiene características especiales en cuanto a su robado y también el uso de químicos también dentro de su ventaña. Sí, claro, este carro cuenta con agente de agua, espumégeno y polvo químico seco. Este carro tiene un selector que se puede llamar así, el cual se adapta a cualquier tipo de terreno, tanto en pista como fuera de la pista. La idea es que nosotros ya siendo capacitados en este carro, lo podamos usar tanto en terrenos fangosos como por ejemplo con nieve o con escanche. Los nuevos equipos cuentan con una mayor capacidad de agua y agentes extintores, lo que les permite una respuesta más eficaz ante cualquier contingencia. Además, la nueva maquinaria Quitanieves facilitará una respuesta más ágil ante condiciones climáticas adversas. El delegado presidencial provincial, Guillermo Ruiz, mencionó que estos dos vehículos complementan el trabajo que se está realizando en el aeródromo. Bueno, esto viene a complementar lo que se está haciendo aquí en el aeródromo, entre otras cosas la obra de ampliación y mejoramiento, pero además nos interesa que la gente que nos visita y principalmente nuestras vecinas y vecinos de la provincia de Última Esperanza puedan viajar con las mejores medidas de seguridad, entre esas por ejemplo contar con este carro de extinción de incendio y el carro también para barrer la nieve, de tal manera que se permite un funcionamiento del aeródromo de buena manera durante todo el año. Una inversión, tal como decía el gobernador, sobre los 1.600 millones de pesos, que entrega un equipamiento de primer nivel y de alta categoría, lo cual además como gobierno nos alegra mucho poder contar hoy día con esta nueva maquinaria. Importante avance ya que el gobierno también pretende un nuevo futuro para este aeródromo. Así es, bueno, actualmente se están realizando algunas obras, ya digo, de mejoramiento y ampliación de cara a lo que va a ser la gran obra, un poco a largo plazo, que va a ser la construcción del nuevo terminal, la nueva pista, de tal manera que podamos contar con una infraestructura aeroportuaria, ¿no es cierto?, de primer nivel para, ya digo, la gente que nos visita, pero también para nuestras vecinas y vecinas. La alcaldesa de Natales, Antonieta Ollarzo, expresó su satisfacción por esta importante inversión. Bueno, muy contenta de poder ser parte de lo que significa esta inversión significativa, de poder mejorar la seguridad de nuestro aeropuerto. No podemos olvidar que nuestro aeropuerto es quien nos conecta con el mundo y es el espacio donde el mundo se conecta con nosotros. Siento que es fundamental poder avanzar también, además, de esta área de seguridad, en poder mejorar la logística y, por supuesto, aspirar a lo que es la ampliación de nuestra pista. Nosotros debemos tener una pista que nos permita recibir vuelos internacionales y también maquinaria de mayor envergadura y, por supuesto, nunca perder la visión que nuestro aeropuerto también tiene que ser amigable y desde los servicios que prestan las aerolíneas para nuestros residentes. Tenemos que ser una ciudad atractiva, tener un aeropuerto internacional, pero nunca olvidar también que nuestros residentes tienen que tener acceso a lo que significa poder también trasladarse de nuestra región por diferentes motivos, ya sea nuestros estudiantes y, por supuesto, todas las familias que residen en Puerto Natales. Mientras que Anaí Cárdenas, alcaldesa de Torres del Paine, destacó que esto permite el funcionamiento del aeródromo durante todo el año. Estos dos equipos y la verdad que es necesario para así tener la pista habilitada todo el año. Siento que aquí el gobierno regional ha invertido muy bien los recursos y la DGA, por supuesto, también con estas dos máquinas importantes para seguir manteniendo los vuelos que ya hace bastante tiempo se gestionó y esperamos que todo el año la pista esté habilitada. Y no solamente las empresas, yo creo para todos aquellos que vivimos acá, para las familias, en caso de alguna emergencia de salud, tenemos que tener la pista en condiciones. Así que yo creo que para todos los que hacemos patria en este lugar de la Batagonia es importante esta tremenda inversión por parte del gobierno regional. El concejal Marcelo Contreras resaltó que esta adquisición es un gran avance para el aeródromo, ya que permitirá mantener la pista habilitada durante todo el año, beneficiando al turismo, las empresas y a toda la comunidad de Última Esperanza. Hoy estamos acá en el aeródromo de Puerto Natales, dando lo que es la bienvenida a estos dos vehículos que ha sido una inversión cerca a 2.000 millones de pesos entre el DGA-C y lo que es el gobierno regional. Por lo tanto, tenemos acá un camión para lo que va a ser lo que es un incendio y también lo tenemos que es una máquina barredora que va a ayudar de gran utilidad para lo que es las situaciones climáticas que tenemos nosotros acá en la provincia de Última Esperanza. Así con estos dos vehículos que hoy en día ya son parte del funcionamiento acá del aeródromo, también vamos a poder tener la disposición y la disponibilidad de este espacio para poder recibir aviones durante los 365 días del año. La recepción de estos nuevos vehículos se enmarca en el plan de mejoramiento y ampliación del aeródromo de Puerto Natales, que contempla a futuro la construcción de un nuevo terminal y pista con el objetivo de contar con una infraestructura aeroportuaria de primer nivel.